Siempre franco, siempre franco Siempre franco, siempre franco Siempre franco, siempre franco En la casa llamando Chaoca ver, ver, verga Fantasma sin cara que andan flasheando los demás Chaoca ver, ver, verga ¿Por qué te metes donde nadie te invito a ranchar? Chaoca ver, 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 verga Ver, 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 verga Chaoca ver, 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 verga Ver, 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 verga Chaoca verga A todo el mundo le podes mentir Pero el que te conoce te va a desmentir y es así Hablaste de uno de los colegas Diciendo que su música no es buena Y que a los niños no le enseña Bien, 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 yo sé bien, bien, bien Que sos hipócrita y que sos peor que él, él, él Así que a quién vas a jugar y joder Usas enanos para entretener Usas personas con discapacidad para burlar y crecer Chaoca ver, ver, verga Fantasma sin cara que andan flasheando los demás Chaoca ver, ver, verga ¿Por qué te metes donde nadie te invito a arranchar? Chaoca ver, 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 verga Ver, 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 verga Chaoca ver, 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 verga Ver, 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 verga Y las niñas que de qué Y las niñas que de qué Mejor no toco el tema porque te hundo en la cárcel Y dejarlo sé si cada uno es responsable Y hace lo que quiere Preocupate por vos primero y tus deberes Ver, 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 verga Y cada vez que hablas de mamá Mira cómo yo lo puedo lograr Tengo este flow Ni con plata Ni con tu vida Vas a comprar Chaoca ver, ver, verga FK, 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 FK Toca, toca, toca Para Uruguay Y el party ma, y el party ma, el que va a gato está en la bomba chapa Ah, 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 Franco Rodríguez